Hace seis días se registró un siniestro en una de las tres torres del Ministerio de Hacienda. En este video que circula en las redes sociales se muestra la destrucción que se produjo a raíz de un cortocircuito en el sistema del aire acondicionado. En las imágenes se observa todo el material que en un abrir y cerrar de ojos fue reducido a cenizas. Además aún se encuentran los extintores utilizados por el personal para intentar apagar el incendio. En este lugar hubo llanto y desesperación. El video fue dado a conocer para mostrar que los edificios no cuentan con salidas de emergencia en caso de siniestros, situación que dejó varios lesionados y dos personas fallecidas. Mauricio Portillo, Telenoticia 21.